No me lo van a creer, pero ahora mismo voy persiguiendo al coche de Mario, esto es impactante, creo que lo lleva una persona normal, ¿no? Creo que una persona totalmente normal de GTA V es el dueño del coche, y en efecto, en efectivo, ¡eh! Impresionante, es súper rápido, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Eso es Mario? Vamos a detenerlo, ahora mismo le tengo que dar al que va manejando, ¿no? Franklin, deja de hacer trucos, se nos va a ir el coche de Mario, ok, no le puedo dar, esto es súper impactante Todos vimos a Mario, no fui el único, ¿verdad? Pero ha desaparecido por completo, ok, 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 eso es loquísimo El coche está intentando escapar, y obviamente, ¿no? Es el coche de Mario, está súper épico Lamentablemente no puedo detener al sujeto que lo va manejando, pero... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Franklin! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh! ¿Mario? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Vean su carrito! Voy a tomar con cuidado este coche, ahí está, ahí está el coche de Mario, impresionante Y es rapidísimo, ¡oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Casi me llevo a ese sujeto Tenemos el primer coche de Mario Y uno de los mejores lugares donde puede estar este auto es mi casa Y en este momento llevamos el primer coche de Mario Vamos a meterlo aquí a la cochera, porque esto es genial Vean la cantidad de humo que lanza y todo Impresionante, impresionante Me encanta, ¿eh? Me encanta Ahora estoy en las vías del tren y es que me estoy enfrentando a Mario Y me estoy enfrentando a Luigi Sí, chicos, ahí está Mario Impresionante, no logro darle Y es que ahora mismo me voy a robar otro coche de ellos Vamos, 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 Franklin No puede ser, no puede ser Tengo que moverme de aquí, tengo que ir acabando uno por uno Y voy a intentar acabar con Luigi, ¿no? La verdad es que es bastante complicado Debo de encontrar la manera de huir Creo que le he dado, ¿no? Sí, 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 le di, le di, le di Ahora solamente me queda Mario Ahora me queda Mario ¡Oh! ¿Pero por qué salta? Tiene super salto Eso es impresionante, ¿no? Hay que tener cuidado No se vaya a comer un hongo Y se vaya a ser enorme, ¿no? Por favor, no me hagas daño No me hagas daño, Mario Solamente quiero tu coche Y aparte del super salto que tiene, ¿no? Ok, ok Creo que he acabado con él Creo que sí Creo que sí Sí, 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 sí Ahora voy a caminar por aquí tranquilamente Espero encontrarme a Yoshi No sé, o sea A más personajes de la saga de Mario, ¿no? Voy a ir por el coche Con bastante cuidado por aquí Creo que he derrotado a Mario y a Luigi Y sí, aquí está el coche Esto es asombroso Es como una casita, ¿no? Y ¿saben lo que más me gusta? Es que tiene como un pequeño gorro en la parte de enfrente Eso está bastante loco Hemos llegado con el coche El nuevo coche Voy a estacionarlo por aquí Es impresionante, ¿no? Se ve bastante padre Bastante bonito, diría yo Lo que más me gusta es que tiene un gorro en la parte de arriba No me lo van a creer Pero ahora mismo estamos en una persecución súper épica Yoshi va manejando su coche Y es que han robado otro coche Que va en una camioneta, ¿no? En una plataforma Y es el coche de Mario Impresionante, impresionante Eso es súper loco Ya lo vieron, ¿verdad? Ahí va el coche Ahí va el cochecito Voy a poncharle los neumáticos Vamos a poncharle el último neumático Ok, le queda uno ¡Listo! El coche está sin neumáticos Entonces ya no debería moverse tanto Creo que solamente le queda uno, ¿no? Lo detuvimos, lo detuvimos, lo detuvimos Solamente le queda un neumático por ahí ¿Se lo pincho? No, 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 no No te vayas, no te vayas Ok, voy a intentar poncharle el neumático No, ya no tiene neumáticos Es lo más extraño Y el coche se sigue moviendo Le doy, le doy detrás del cristal ¡Vamos! Ahí está Con eso va a dejar de moverse Y no sé, estoy seguro Pero Yoshi creo que me está atacando Vamos a robarlo ahora mismo Ok, esto es impresionante ¿Dónde está Yoshi? Ahí está Yoshi ¡Vean! Y ahora Yoshi nos está siguiendo De verdad, no quiere que nos robemos el carro de Mario Es súper rápido Vean esa locura Tengo que deshacerme de Yoshi Antes de llevar mi carro a mi casa No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero por qué? Y obviamente está impidiendo que lleguemos, ¿no? Pero tengo unas bajo la manga Que es meterle turbo, ¿no? Turbo a la situación A la cosa Y así escapar de Yoshi, ¿no? Con turbo Vamos a ver si funciona ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos deshicimos de Yoshi! Estoy en el barrio de Trevor Y es que ahora Vamos a robar el coche de Warrior Voy a estacionarme por aquí Y sí, ahí está el coche Creo que ya se va, ¿no? Creo que ya se va O simplemente está caminando De igual manera Voy a ir bastante tranquilo por aquí No quiero llamar la atención de nadie Y tampoco Que me pase nada O sea, que no me haga nada Warrior No, 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 no Son las bombitas del juego ¿Cómo es posible? Hay dos Ok, si me acerco ¡Reventó una! ¡Reventó una! Sí, 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 sí ¡Oh, wow! Eso es impactante Voy a subirme por aquí ahora mismo Tranquilo, Franklin Tranquilo ¡Ahí está! ¡Ahí está Warrior! Y una bombita Así que lo que voy a hacer Para investigar Bien Ok, no, no, no Esperen, esperen Puedo caminar por aquí Y vamos a ver bien Qué hay en la zona Está una bombita Está, creo que Warrior Su vehículo está abajo de este techo Y creo que había otra bombita, ¿no? Creo que había dos De hecho, Warrior como que está haciendo una señal con su mano, ¿no? De igual manera, hay que tener cuidado En efecto, son dos bombitas Y cada cierto tiempo como que revientan, ¿no? Vamos a bajar tranquilamente Sin que nos vean las bombitas No me ha visto, ¿verdad? ¿Me vio? No me vio No me vio No me vio Warrior Voy a tomar el coche de Warrior Y nos vamos, chicos Franklin, Franklin, Franklin Ok, perfecto Estupendo, estupendo, estupendo No me lo puedo creer He robado el coche de Warrior Lo voy a estacionar por aquí Esto es impresionante Y vean, es gigante O sea, es del tamaño Para que Warrior quepa Voy a regresarme Y voy a intentar acabar con ellos Digo de acabar con todos Nos vengaremos Nos vengaremos ahora mismo Lo siento, Warrior Y también lo siento Bombitas Vean, las bombitas están increíbles, ¿no? Warrior se levanta Voy a volverla a dar Ahí está, impresionante Y creo que he derrotado las bombitas, ¿no? Sí, sí, sí Solamente me queda una bombita Y me queda un Warrior Ok, aún queda vivo Warrior Creo que con eso fue más que suficiente Eh, sí Sí, 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 sí Hemos vencido No, puede ser Se mueve aún Hemos vencido Warrior Bueno, pues marchemos de aquí Antes de que sea tarde Tenemos el coche Y esto está estupendo Que de hecho serían cuatro coches Hasta el momento de ahorita Así que Bastante bien Bastante bien Ya estamos en la zona Hay que tener bastante cuidado Porque Browser Es bastante fuerte ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¡Eh! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Browser! ¡Es Browser! No me lo puedo creer Ok, voy a darle con esto Impresionante Impresionante Creo que lo he vencido, ¿no? Ahora mismo Voy a intentar huir Voy a intentar llevarlo A la zona más alta Para tener visibilidad, ¿no? ¡Eh! ¡No es cierto, Browser! ¡No es cierto! Era broma ¡Eh! Tranquilo Solamente vengo a robar tu coche, Browser No te enojes conmigo Por favor No, 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 no Tiene fuego Eso es muy asombroso Voy a intentar vencerlo La verdad es que Está difícil, ¿no? Está difícil Es alguien bastante poderoso Tal vez sea con un extintor Vamos a apagarlo, ¿no? Vamos a apagar a Browser Ok, le estoy dando con el extintor Vamos a ver si Browser se apaga La verdad es que creo que no Solamente se está enojando Pero nosotros podemos con él, ¿eh? Nosotros podemos con él Vean cómo lanza fuego O sea, es un dragón, ¿no? De hecho, es un dragón O sea, esto... Esto... Ya lo sabemos todos Los que hemos jugado Super Mario, ¿no? Es un dragón bastante poderoso ¿Listo? ¿Ya lo habré vencido? ¡No! 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 ¡Ey! ¿Ese es el coche? No puede ser Tenía ARNs aquí Ok, me voy a subir ahora mismo ¡Oh, Browser está aquí! Tenemos que irnos Esperen ¿Qué es eso? ¿Es el barco de Browser? No me lo puedo creer Tendré que regresar Tendré que regresar Claro, si es que sobrevivo, ¿no? Si es que sobrevivo de Browser Tengo que irme bastante rápido de aquí ¿Qué resiste el carrito? ¿Qué resiste el carrito de Browser? ¿No será el de Browser Junior este? Oigan, es bastante pequeño, ¿no? Porque el barco volador de Browser De allá arriba era gigantesco Ok, estoy intentando bajar Con bastante cuidado, diría yo Pero... Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Vamos, vamos, minicarritos Los salvaré, honguitos Oigan, pobrecitos honguitos, ¿no? Vienen... Muchos pedazos atrás Ok, listo Vamos a salvar al honguito Y obviamente quedarnos con el coche, ¿no? Pero yo sigo pensando que es de Browser Junior Y ahí está el carrito, ¿eh? El carrito, los honguitos ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué pasó? Fue el tren, ¿no? Ah, sí, fue el tren Ahora vamos a llevar esto a casa Y vamos a regresar a la punta por Browser Y así es Ahora mismo revelamos el marcador Cinco coches de seis Esto quiere decir que nos hace falta Un coche especial Hemos llegado Cuidadito, cuidadito Browser puede estar en cualquier lugar, ¿eh? Déjenlo invoco, ¿no? Piches, 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 piches Está aquí, está aquí Lo he invocado, lo he invocado Piches, 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 piches Piches, 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 piches Acierto, Browser Browser, era broma Oigan, esa canción yo la canté como por un mes seguido O sea, fue impresionante, ¿no? Fue impresionante Estoy venciendo a Browser De aquí debería estar el super... Barco de Browser Ok, ok Hay que intentar que no vaya a dañar el bote Tenemos que vencerlo antes de tomarlo Así que esto es gigante, ¿no? Esto es enorme Creo que ya lo vencí, ¿no? Browser ¿Dónde estás, piches? Creo que ya lo vencí, chicos Esto sería algo asombroso, ¿eh? Creo que salió volando o algo así En fin No me lo puedo creer Sí, 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 sí Es nuestro Es nuestro Nos subimos Oh, sí, en efecto Tenemos El bote La nave De Browser Y wow Sé que es rapidísima Esto Oh, está genial Y obviamente Como esto es gigante Necesito aterrizarlo Justo aquí ¿Quién dijo que no se podía estacionar? Ahí está estacionado Y se ve increíble Y así es como robamos Seis coches de seis Y si los coches de Super Mario te gustaron Recuerda darle me gusta al video Recuerda que te puedes suscribir al canal Incluso ir a ver este video Pero si quieres un video mejor Te recomiendo este otro video Así que Recuerda seguirme en mi Instagram Y nos vemos Hasta la próxima